El IBEX 35 ha rozado los 10.600 puntos, finalmente se ha quedado por debajo de ese nivel pero con unos avances del 2,6% que ha liderado Europa, si excluimos eso sí a la bolsa de Atenas que se ha disparado más de un 11% después de que el ministro de finanza Janis Barufakis hiciera público un plan que va a traer mucho que hablar que vendría a evitar una quita de la deuda griega. En el IBEX 35 la sesión la ha protagonizado el Santander, sus resultados han gustado y mucho al mercado que también refrenda con su confianza las acciones de Repsol debido a las recientes alzas en el precio del petróleo. Sin embargo ha sido Bankia la que ha liderado la bolsa porque ha subido más de un 6% de sus acciones debido a que el Estado se podría hacer cargo de las reclamaciones de los inversores, de los accionistas que salieron en la salida a bolsa de 2011. Y por otro lado Grifols y Amadeus han sido los peores valores aunque con pérdidas muy ligeras. Para César Núñez analista técnico de Bolsa Manía a medio plazo en nivel clave podríamos situarle los 11.249 puntos. Alerta de que el IBEX podría no tener la suficiente fuerza como para superar estos importantes niveles de resistencia pero ya veremos. Saben que tienen toda la información financiera y económica aquí en bolsamanía.com.